Bueno, hoy es el turno de revisar la carta de William. Como ven acá, me la estaban pidiendo, así que tenemos su review el día de hoy. Tiene 1.75 de altura, elevado a elevado, subíndice de trabajo, pie débil 4, movimiento hábiles 4, 12 partidos, 7 goles, 3 asistencia. Y como pueden ver acá, le puse el estilo de química puntería porque le sube el tiro y el pase, como lo mejor que se le puede subir. Que es lo que encontré mejor para subirle, porque el ritmo ya es muy rápido, regate ya es muy ágil, no necesita tanto regate. Y no sacamos nada con mejorar la defensa y el físico porque va a quedar mal igual. Ya, así que esos atributos noté que serían buenos mejorar el tiro y el pase. Lo probé en dos formaciones y posiciones distintas. La primera fue la 4-2-3-1, que lo ocupé por banda izquierda. Y la segunda fue la 4-1-2-1-2, que aquí lo probé de dos formas, de delantero y de MSO. Pero de delantero me gustó más en esta formación. Bueno, tiene aceleración 94, 89 en fuerza de tiro, 91 tiros largos, 90 posicionamiento de ataque, 89 en precisión de tiro libre, visión también. Efecto 88, pase largo no tiene mucho, tiene 82, agilidad tiene 93, regate 92. Físico en energía, 89. Es un jugador súper, pero súper ágil, se nota muchísimo. Es como estilo Neymar, que si ustedes tienen delay, se va a mover súper rápido e igual, de igual manera. Si me preguntan de qué posición me gustó más, entre banda izquierda o delantero o MSO por el centro, me gustó mucho más de delantero, sinceramente. Porque se le aprovecha mucho el tiro y los pases para hacer paredes con los jugadores que vayan por banda o con el otro delantero que pueda acompañar. Me gustó muchísimo el delantero, por banda no me gustó mucho, así que esas posiciones serían como lo que más me rindió. Si tuviera que ser un top, sería delantero, MSO por el centro y MSO por banda. Así que eran como las tres posiciones que mejor encontré. Ahora pasamos a hablar de la carta dentro de la cancha, el ritmo representa el 91 que tiene. Se nota un jugador súper rápido, me gustó eso. El tiro también, tiro colocado muy bueno, fuerza de tiro también, tiro largo, muy buen tiro, sinceramente. Las voleas sí, no me gustó mucho. Los tiros de primera tampoco, no le pega tan bien. Y eso se nota porque volea tiene 66 en pases, tiene buen pase. El pase largo me gustó mucho, a pesar de que tiene 82, se noté que tuviera un poco más. Regate, lo que les decía, aunque tengan delay, se va a mover súper ágil. Y si no tienen casi nada de delay, muchísimo mejor. Y la energía, dura casi todo el partido. Yo, de hecho, al meter los revulsivos no cambiaba a William porque me aguantaba hasta el 85 con buena energía, buena resistencia. Y la fuerza no se le puede pedir mucho porque es un jugador que no tiene tanta fuerza, no es tosco. Así que no ocupa mucho su fuerza para quitarse los rivales. Él ocupa el regate, que es su fuerte. Bueno, las contras y los pros que le voy a poner a William. El ritmo me gustó mucho, la vamos a poner como un pro. También la liga y nacionalidad, que viene súper bueno para las híbridas o para los equipos de la Premier, si ustedes quieren hacer. El pase corto y largo también me gustó mucho. Y la agilidad. La agilidad se nota muchísimo en esta carta. Son los atributos que me gustaron de William. Y los que no, lo que menos me gustó es lo de elevado, elevado. Los índices de trabajo. Porque aunque ustedes le pongan quedarse arriba o quedarse bien posicionado, baja mucho a buscar la pelota. Y a veces para una contra no estaba tan adelante como yo lo necesitaba. Y eso se notó mucho, el elevado, elevado que tiene. Yo creo que esa es como la contra que más se nota de William. No encuentro que tenga otra contra, porque tiene todo bien. Tiene 4 y 4, tiene buen control de pelota, tiene tiro, tiene pase, tiene lo mismo. Es súper completo, muy pero muy completo. Más no se le puede pedir tampoco una estrella más de skill, podría ser. Pero como contra, eso, el elevado, elevado fue lo que no me gustó. O la fuerza, no sé, pero que tanto no se le puede pedir a esta carta. Porque si ustedes fueran más fuerza, va a ser menos ágil. No hay como un equilibrio que tenga fuerza y sea ágil. Es complicado pillar ese tipo de jugadores. Pero eso, con respecto a William. Bueno, aquí llegamos al merece la pena o no merece la pena. Creo que sí, le respondo de inmediato. Sí merece la pena porque está muy barato. Súper barato. Creo que cuesta 180.000. 190.000 el último día que lo vi. Y le están quedando unos dos días, si no me equivoco, a esta carta. Para que se la puedan hacer. Y claro, merece la pena porque tiene buena nacionalidad. Pueden ir con David Luiz, con Militao, que acompañen para los híbridos. Felipe Anderson también va a tener buen link. Con varios jugadores brasileños. Y de la Premier pueden hacer unos links verdes que les va a servir mucho. Jugadores como él tampoco he notado que hayan muchos y tan baratos. Por ejemplo, yo siempre trato de comparar a William con Neymar. Y Neymar está por 300.000 monedas. Casi las 400.000. Y sí, yo creo que sí merece la pena. Así que si tienen las monedas, deberían hacérselo. Y probarlo porque si juegan con Premier, con Iconos, no sé. Les va a venir súper bien. Si es que le falta alguien por banda o un MSO por el centro. O hasta delantero. Si es multifuncional. Cumplen todas esas posiciones. En algunas, mucho más. Pero puede cumplir de igual manera. Abajo tendrán las tres cartas parecidas. Que ahora en mente no tengo a nadie por decirles los tres jugadores. Ya cuando edite voy a ver y acordarme de todos los jugadores que he probado. Pero en mente ahora tengo a Felipe Anderson. Alguna carta de Felipe Anderson. Que se parece, pero otros dos en mente no tengo ninguno. Estoy en blanco. Así que acá abajo igual les pondré las tres cartas similares a William. Cumpleaños de Food o Foodbeard Day. Y la nota que le voy a poner a William es un 9.5 de 10. Porque por la calidad y el precio. Está buenísimo. Muy bueno. Y finalmente llegamos a mi carta con el rendimiento que me ha dado. Mi carta personal para William. Donde le voy a mantener el 91 de ritmo. El tiro se lo voy a mantener también. El pase se lo voy a subir sí a 89. Porque me gustó muchísimo. Regate le voy a poner un 93. Defensa y físico se lo mantengo. Ya. Le subo entonces pase y regate. Lo más notorio que nos dé esta carta de William. Y bueno gente hasta acá la review del día de hoy. Si quieren otra review ya saben comentarme. Y vamos a estar viendo. También tenemos la review de Vidal por si no la han visto. Todavía no tengo en mente probar otro icono. O hacerme otro icono. Yo estoy esperando a Best. Que ese es el jugador que siempre he querido tener en este juego. Desde FIFA 16. Que estoy esperando por tenerlo. He tenido las monedas pero no he querido comprarlo. Porque estoy esperando su USB-C el mejor. El mejor. Siempre estuve esperando el mejor. El Super Prime que está por acá. Para cambiar a Mare. Que Mare ya es muy antiguo. Creo que tengo cuantos partidos. 400 ya partidos con él. Y un Best aquí quedaría hermoso. Así que de momento icono Prime. No creo que pueda probar como Maldini o los nuevos que están sacando. Porque me estoy esperando todo. Y guardando todas las medias. Para un Best. Que es lo que quiero. También no subí la recompensa esta semana. Porque fueron malísimas. Los sobres de normales. De pack normal. No me salió ni caminantes. Y en los rojos. Me salió uno de 84. Esta semana. Que fue. ¿Dónde está? Porque lo dejé en plata 1. 12. No, no. 11-1. O 11-2. Creo que quedé. Esta semana en FUT Champions. Y me salió este. Chuls. En los rojos. Porque dan una carta roja en plata 1. Este sería el jugador que me salió. Pero review no se merece. Porque es muy malo. Por las estadísticas que tiene. Y eso. Cuando me toquen cosas buenas. Las voy a subir. Como recompensas. Y nada más por hoy. Recuerden que si. Este viernes. Que estarán viendo esto. Sale. Algún evento importante. Algún desafío. Con. Carta importante. Ya saben que tenemos el grupo. De Whatsapp. Que ustedes me. Me lo pueden pedir por Instagram. Donde ya casi somos 200 personas. Y nos ayudamos. Con el tema de los desafíos. Y también hablamos de todo. Lo que está saliendo en el FIFA. Ahí se pasa súper bien. En el grupo. Y si quieren entrar. Ya saben. Ahí me hablan por. Instagram. Ya gente. Muchas gracias por ver. Y nos vemos. En el próximo. Que no sé. Si sería directo. Lo que salga ya. Nos vemos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.